Bendigo tu hogar ahora. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeón. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Gabriel y te dice, bendigo tu hogar ahora. Amado mío, estoy de tu lado en este momento con amor. Hoy te acompaño para tejer un manto de luz y amor en los muros de tu hogar, un manto de protección y bendición. Hoy mi propósito es que la luz de los ángeles bendiga cada rincón de tu hogar, que lo llene de amor y de paz. Estoy aquí con la misión de que la presencia de los ángeles haga de tu hogar un refugio sagrado, un lugar en el que la paz siempre esté presente y la esperanza nunca se aleje. Te acompaño y te bendigo. Bendigo tu hogar para que la música de los ángeles inunde con sus melodías todo tu espacio, para que se eleven los corazones que ahí habitan y conecten con el amor divino. Hoy bendigo tu hogar y las bendiciones se derraman sobre tu hogar como una suave lluvia que todo lo alcanza, regando a tu familia de amor y prosperidad. Bendigo tu hogar y lo rodeo de luz, lo envuelvo en amor y sabiduría divina. Te bendigo, bendigo tu hogar para que cada persona que lo habita encuentre el propósito de vivir con alegría. Los cimientos de tu hogar se vuelven ahora firmes y fuertes. Ninguna tempestad los podrá derribar, amado mío. Las paredes de tu hogar están ahora impregnada de luz y amor, de paz y renovación. Los ángeles mantienen a salvo tu hogar en este momento, manteniendo fuera cualquier adversidad y dejando solamente espacio para la luz divina. Estoy a tu lado y junto con los ángeles del rayo blanco me encargo en este momento de velar por tu bienestar y por el bienestar de tus seres queridos. Siente como en este momento todo tu hogar es bendecido y se derraman sobre él las bendiciones más sagradas y profundas. Nada tienes que temer ahora en tu hogar. Es momento de dejar de temer a esos enemigos invisibles porque tu hogar es ahora un refugio de paz, un lugar en el que la luz brilla con fuerza. Esa luz que tanto brilla impide que cualquier tipo de oscuridad se acerque en este momento. Cada rincón de tu hogar es bendecido, es un lugar donde tus sueños se pueden cumplir, donde se produce el bienestar en todos los aspectos de tu vida, amado mío. Bendigo tu hogar con amor, que cada estancia de tu hogar quede envuelta en la luz pura del rayo blanco. Que cada espacio resuene con la armonía celestial. Que las puertas de tu hogar estén siempre abiertas al amor, al bien y a la verdad. Que cada persona que entre a tu hogar lo haga con buenas intenciones. Que el ruido que se oiga en tu hogar sean las risas y bendiciones de ti y de tus seres queridos. Que el amor incondicional de todas las personas que habitan tu hogar se sostenga con fuerza, amado mío. Tu hogar será el mayor refugio en las tormentas de la vida. Porque en tu hogar siempre encontrarás ahora la presencia de los ángeles y la esperanza que necesitas. Todo cuanto necesitas para tu hogar te será entregado. Todo cuanto necesitas sanar, serás sanado. Bendigo tu hogar para que tus muros sean un poderoso escudo. Un escudo que no puedes traspasar las energías negativas ni las influencias tóxicas. Que tu hogar irradie protección divina. No se acercará sombra de miedo o de ansiedad. El mal no encontrará espacio en tu casa, porque sabe que ahí no puede albergarse. Todo lo que necesite sanar, sanará. Todo lo que necesite equilibrio lo encontrará. Ningún mal se atreve ahora a acechar tu hogar. Bendigo el techo de tu hogar para que actúe como las alas de un ángel, guardándote y protegiéndote bajo su cobijo con mucho amor. Siempre encontrarás la protección en tu hogar desde este momento, porque tu hogar es bendecido, amado mío. También bendigo cada objeto, cada mueble, cada prenda y cada cosa que hay en tu hogar, para que las energías negativas se alejen. Te invito a que a lo largo de los próximos días pongas tu hogar en orden y te deshagas de aquellas cosas que no vibran en tu frecuencia. Aquellas cosas que sientas que bajan tu vibración y perjudican a tu estado energético. Que cada cosa que veas en tu hogar te llene de agradecimiento y de alegría. Bendigo tus alimentos y todo lo que hay en tu hogar, para que nutran tu cuerpo, tu alma y nunca te falten. Bendigo tu hogar para que sea una expresión de abundancia, salud y bienestar. Bendigo incluso esos rincones olvidados, aquellos a donde la luz no llega y parecen reinar las sombras, se disipan las sombras. Todo tu hogar es ahora una oportunidad para crecer y sanar. Bendigo también las memorias que habitan tu hogar, los recuerdos que te llenan de alegría y los recuerdos que han de sanar. Bendigo las energías de tu hogar, para que vibren en armonía con tu ser. Te bendigo con amor divino. Que cada palabra que se pronuncie en tu hogar esté impregnada del bien, del amor y de verdad. Las energías puras del universo encuentran en tu hogar un espacio de libertad, un espacio de armonía. Que sea tu hogar un espacio en el que el amor fluya, en el que las almas estén en calma, un lugar en el que sanan las heridas y los corazones se amen. Bendigo tu hogar con la paz profunda, con la paz divina, para que así el caos del mundo exterior no pueda entrar en él. Tu hogar se llena de esperanza y de impacto positivo. Tus sueños y aspiraciones más profundas tienen ahora un lugar en el que desarrollarse. Quiero que comprendas, amado mío, que esta bendición te es entregada porque lo necesitabas en este momento. Porque debías abrirte a las bendiciones que la vida te ofrece. Porque a menudo te concentras demasiado en los obstáculos y las dificultades que encuentras en tu camino. Te preocupas por lo que podría salir mal y duda que las cosas puedan mejorar. Esta falta de confianza te hace sentir desamparado, como si nada bueno estuviera en camino. Te encuentras atrapado en un ciclo de preocupación constante por los problemas pendientes y te preguntas si podrás superarlo, amado mío. Por eso es importante que si te sientes agradecido por esta bendición, lo agradezcas. Que reconozcas esta bendición y te dispongas a recibirla con los brazos abiertos. Debes aprender a apreciar las maravillas que te rodean y recordar que eres parte integral de ese universo de maravillas, amado mío. Actúa desde la sabiduría que reside en lo más profundo de tu ser, confiando en que aún hay muchas bendiciones por venir. No te dejes engañar por las apariencias, escucha la voz de tu corazón, que ve el mundo a través de los ojos del amor divino que reside en ti. Mantén tu corazón lleno de amor y acepta las bendiciones que la vida te ofrece. No te subestimes ni te consideres indigno de una vida próspera y abundante. Proyecta tus sueños hacia el futuro y muestra tu verdadera naturaleza en cada acción, palabra y pensamiento que emanas. Cuando tu alma está en paz, el mundo a tu alrededor se tranquiliza. Tu sereno estado interior irradia paz y quienes te rodean lo perciben. Confía en que aquellas situaciones que te resultan difíciles de comprender están en manos del divino poder que todo lo gobierna. Recuerda que cada momento que dedicas a cultivar tu estabilidad no es tiempo perdido. Busca la paz mental a través de la oración, la meditación, los decretos y las afirmaciones positivas que elevan tu vibración espiritual. Cuando actúas desde un lugar de calma y tranquilidad, conectando con tu verdadero ser y confiando en que Dios guía tu camino, no tienes motivos para temer. Sabes que todo se desarrollará de manera perfecta. Tu capacidad para ayudar a los demás se manifiesta a través de tus acciones, más que de tus palabras, convirtiéndote así en una fuente de inspiración y alegría. Cuando tu mente y tu cuerpo están alineados en tu conexión espiritual con Dios a través del amor, todo a tu alrededor experimenta cambios positivos, amado mío, como las personas a tu alrededor, tu situación económica, tu salud y tu mundo en general. Comienzas a sentir que caminas por la vida con propósito, llevando dentro de ti un amor tan profundo que es indescriptible. Las palabras son insuficientes para expresar la magnitud de la grandeza espiritual y el amor infinito de Dios que reside en ti y que se manifiesta a través de ti. Reconoces que en tu vida solo pueden llegar cosas buenas y hoy te entrego esa bendición que tanto anhelas, porque has confiado en el universo y has confiado en tu intuición. Tu fe ha hecho posible este logro. En este mundo todo está disponible para tu mayor bienestar, amado mío. Solo necesitas buscarlo y reclamar lo que te corresponde. Los deseos de tu alma, que también son los deseos del universo, son tu misión sagrada. Que mi bendición descienda sobre tu hogar por siempre y para siempre. Con cada palabra que hoy he pronunciado para ti, que recibas un destello de luz. También que todo sea una realidad perfecta en tu vida. Que el amor divino te acompañe en todos tus pasos, amado mío. Que sea tu hogar el amor mismo manifestándose en todas sus formas y expresiones más puras. Bendigo tu hogar y te bendigo a ti, a todo lo que amas, a todos tus sueños y los anhelos de tu alma. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización con el arcángel Gabriel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza. También quería recordarte, porque me preguntáis mucho sobre lo que le quedan a las velas de este año para terminar de consagrarse. Y ya faltan días nada más, como os he estado diciendo. Este año os he consagrado muchas más, para que nadie se quede sin ellas y no tengan que entrar en lista de espera como otros años. Las personas que me las compráis siempre, sabéis que hay velas que según su propósito pasan hasta un año consagrándose. Todas las velas están consagradas por mí, con los ángeles y arcángeles, como sabéis, y son únicas en el mundo. Por eso se alarga un poco más la espera. En cuanto estén listas, que creo que será sobre el día 16 o 17, os dejaré el link en el vídeo y en los comentarios fijados. Ya falta muy poquito. En consejos para la vida, hoy el ángel de Igeón te dice, las personas que están a tu alrededor pueden tener diferentes intenciones y pueden ser muy diferentes a ti. Esto en principio no es un problema. El problema surge cuando te rodeas de personas que claramente te desean el mal, que te hablan de malas formas, que te dan malos consejos y que te critican frente a otros. Personas que tratan de humillarte y de hacerte la vida imposible. Este tipo de personas te las puedes encontrar en diferentes ámbitos de la vida, desde el trabajo, los círculos de amistades o incluso dentro de tu propia familia. Si esto te sucede, aunque intentes mantenerte fuerte, habrá ocasiones en las que no puedas evitar sentir un profundo dolor. Por eso hoy quiero darte algunos consejos sobre cómo lidiar con estas personas para que su negatividad no te afecte. Para que puedas mantener tu bienestar físico, mental, espiritual y emocional. Identifica con claridad cuáles son esas personas que te envían malas energías con su pensamiento, con sus palabras y sus actos. A veces puedes intentar ignorarlos, pero si tu intuición te dice que algo no va bien, debes prestar un poco más de atención. Por ejemplo, algunas personas pueden hacer comentarios muy desagradables sobre ti, con la intención de dejarte en ridículo, o pueden tratar de hacer bromas pesadas para que tú tengas una mala reacción. Todas esas cosas afectan a tu estado de ánimo, si no te proteges como es debido. Puede suceder también que alguien trate de excluirte y entonces te sientas marginado. Pero debes comprender que no debes permitir que esas malas intenciones te impidan lograr lo que tú quieres y, sobre todo, que nadie tiene derecho a robarte tu paz. En esos momentos tienes que conectar con tu fuerza interior. Dentro de ti existe una fuerza poderosa, la fuerza de la presencia divina. Esa es la fuerza que todo lo puede. Cuando conectas con esa fuerza, nada ni nadie puede vencerte. Nadie puede hacerte el mal. Para conectar con esa fuerza, puedes hacer una meditación, una oración o simplemente pedir ayuda a tus ángeles. Lo más importante es que comprendas que por muy pequeño que intenten hacerte sentir, en tu interior eres muy grande. En tu interior tienes un poder muy grande y que cuando lo despliegas nadie puede estar en tu contra. No te culpes ni por un solo instante por esos malos comentarios o malos comportamientos de otras personas. Esas personas actúan así porque no soportan tu brillo, porque ven algo en ti que les recuerda algo que ellos no tienen. Entonces debes darte cuenta de que no es tu culpa, que es culpa y responsabilidad de aquellos que actúan conducidos por el mal. Trátate con más respeto. El respeto empieza por ti. Cuida de ti y date todo lo que necesitas. Comienza por reconocer tu valor para poder hacerte valer ante los demás. No tengas miedo tampoco de pedir ayuda si en algún momento lo necesitas. Tal vez puedas encontrar apoyo en algún compañero de trabajo, en alguna amistad o en algún familiar. Busca a alguien con quien pueda sentirte a salvo y si quieres pídele también su consejo, porque quizás necesitas que otra persona te ofrezca otro punto de vista de las cosas, porque cuando te sientes tan triste te resulta más difícil ver las cosas con claridad. Comienza entonces a protegerte, a decir que no, a poner límites, a comunicarte con claridad, a decir expresamente lo que no te gusta y lo que vas a permitir. Informa a quien sea necesario sobre esos comportamientos que están teniendo hacia ti, esos comportamientos que te están dañando. No tienes que callar cuando una persona te trata así. Es importante que hables y que tomes acción para pararlo. Después de todo esto, saldrás aún con más fuerza. Trata de ver esta situación como una oportunidad para poner a prueba tu valor, para sacar toda tu fuerza y emplearla, porque cuando lo hagas te darás cuenta de que eres mucho más fuerte y valiente de lo que creías. El consejo para ti hoy del ángel de Ijeón es, confía en que conectando con la fuerza que hay en ti podrás salir de esa situación. Emplea todas las herramientas que tienes para ello. Pide ayuda, habla, no calles, establece límites, pide asistencia a tus ángeles, haz todo lo que esté en tu mano, porque ahora mismo puede que te parezca imposible alcanzar ese objetivo, pero cuando comiences a recorrer el camino te darás cuenta de que sí que podías. Confía en ti y no pierdas la fe en ti. Te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina. Tu ángel guía, Ijeón. Mensaje del arcángel Gabriel. Solo a través del amor podrás perdonarte a ti mismo por los momentos de sufrimiento innecesario que has experimentado, liberándote así del caos y el dolor que han marcado tu vida. El perdón hacia ti mismo eleva tu alma, allanando tu camino y liberándote del sufrimiento. Reconocer tu humanidad y el desarrollo de tu parte espiritual es fundamental para este proceso. Los pensamientos negativos solo conducen a la frustración. Cuando comprendes que el fracaso es solo una lección y no una derrota, el ego y la frustración desaparecen de tu vida, al igual que el miedo. Continúa creciendo y aprendiendo siempre en beneficio propio. Mensaje del arcángel Miguel. Te llevo en mi corazón para que mi luz ilumine tu camino y te brinde consuelo en momentos de soledad y tristeza. Con mi amor sano las heridas del pasado y del presente en tu alma. Recuerda enfocarte en lo que te hace crecer y avanzar, dejando atrás el pasado y mirando hacia un futuro lleno de luz y oportunidades. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria de Digeon. Decreto para la autocompasión y el autoamor. Me amo y me acepto incondicionalmente. Me trato con bondad y compasión, reconociendo mi valor inherente como ser humano. Mi salud mental y bienestar son prioridades para mí. Así es y así será. Gracias amado mío que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar durante nueve días. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 4 4 4 4. Tengo el poder del orden y el equilibrio en mi vida. Armonizo mis espacios externos e internos, creando una sensación de paz y claridad. Agradezco por la organización que me permite enfocarme en lo que realmente importa. Dí en voz alta, mi vida fluye armoniosamente en todas las áreas, para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Hay cosas que debes dejar en manos del universo. El universo lo pone todo en su lugar, pero debes comprender también que el universo responde siempre a los mensajes que le envías. Por lo tanto, cuando quieras conseguir algo, debes luchar por ello. Debes perseguirlo con todas tus fuerzas para que el universo reciba el mensaje correcto y trabaje a tu favor. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que has de confiar en la provisión eterna, en que el universo dispondrá todo cuanto necesites, pero al mismo tiempo tienes que mantenerte alineado con eso que deseas, porque así es como haces que el universo trabaje a tu favor, trabajando tú mismo también por lo que quieres. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. El universo trabaja a mi favor cuando persigo mis sueños. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. El que trabaja con esmero prosperará. El que confía en la opciosidad se empobrecerá. Proverbios capítulo 28 versículo 19. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es aumentos. Tus ingresos están destinados a aumentar en los próximos días. Tu energía financiera está en alza y tus proyectos están comenzando a materializarse de manera favorable. Estos ingresos se mantendrán durante un periodo prolongado y mejorarán considerablemente tu situación económica. Sin embargo, hoy tu alma necesita liberarse del dolor que una persona te ha causado recientemente. Es importante desintoxicarte de su negatividad y soltar todo aquello que ya no te beneficia. Trata de poner en práctica la empatía y ponte en el lugar de esa persona para comprender que su estado de conciencia puede no ser tan elevado como el tuyo y que actúa según su entendimiento del mundo. Recuerda que los actos de las personas son un reflejo de su mundo interior. Por lo tanto, compadécete de esas personas que están alejadas del bien y del amor. También te dice tu ángel que se acerca una fecha especial para ti, lo que puede estar causando que te sientas un poco más nervioso o agitado de lo habitual. Sin embargo, no te estreses demasiado y procura mantener la calma. Es importante ser una fuente de paz para quienes te rodean, ya que esa paz te será de vuelta. Trata de evitar mostrarte muy alterado o ansioso, ya que eso solo aumentará tu angustia. Este es un momento para disfrutar, divertirte y estar con personas que te hacen feliz con su mera presencia. También te dice tu ángel que si estás considerando realizar un importante gasto económico, ten cuidado de no tomar una decisión apresurada. Es importante que compares todas las opciones disponibles y que seas precavido cuando se trata de una cantidad significativa de dinero. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre ese asunto con calma. Confía en que tu sabiduría interior te ayudará a aclarar ese asunto y evita dejar de llevar por el ego. También te dice tu ángel que algunas personas cercanas pueden estar mostrando comportamientos que te resultan desagradables. Es importante que cuando algo no te guste, lo cortes de raíz lo antes posible. No permitas que situaciones que te incomoden se normalicen. No temas a firmarte y a establecer límites, incluso si temes ser rechazado por los demás. Recuerda que es fundamental valorarte a ti mismo en primer lugar. Y las influencias del día de hoy promueven la calma y la armonía. Te envuelven vibraciones positivas que llenan tu día de armonía. Aprovecha estas energías para resolver cualquier situación que te estuviera causando preocupación y que te impedía dormir con tranquilidad. Los signos más favorecidos por estas influencias serán aries y cáncer. Y el tip angelical para hoy, que viene de la mano de tu ángel, te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Los ángeles me acompañan en todos mis pasos. Los ángeles me acompañan en todos mis pasos. Los ángeles me acompañan en todos mis pasos. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del arcángel Gabriel, te hago como cada día una pregunta. Y hoy te la hace a través de mí el arcángel Gabriel y te dice ¿Y tú, amado mío? ¿Cuál es la bendición que esperas para tu hogar? Déjamelo escrito en los comentarios. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos. Hasta mañana.